secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822, familias, mis bellas familias, reciban todos ustedes el mejor de los saludos en esta hora hermosa, hora de bendición, hora de prosperidad y hora de rompimiento de males, daños, enemistades y trancas en nuestras vidas, para todos ustedes que ansiosos de querer saber y encontrar la felicidad completa a sus vidas, me han escrito mensajes de texto, me han llamado, han solicitado ayuda de su amigo y servidor Sebastián Santeros, director y guía espiritual de la comunidad secreto de amor, a nivel nacional e internacional, estoy en este momento ubicado, cerca a ustedes, con el fin de darles una solución inmediata a cualquier problema por difícil que usted tenga, recuerde bien que trabajos imposibles no existen, hay personas que le dicen a usted, en una consulta, por medio de una lectura supuesta de tabaco, de tarot o de cartas, que su problema está muy difícil, que no se puede, que hay dificultades, que las cosas hay que esperar, que dejémosle las cosas a Dios, queridos hermanos, arriba está Dios, en la tierra está ahí, quien para abajo mira y nos da solución a todos nuestros problemas, el mismo ha dicho, ayúdate que yo te ayudaré, por eso nosotros tenemos que tener una ayuda espiritual, una ayuda energética, una ayuda física, una ayuda mental y extrasensorial, para romper todas las maldades y los obstáculos, no hay trabajos imposibles, sino personas...